Buena gente, ¿cómo va? Tenía ganas de hacer un video contando un poquito de cómo es la cabina del Apache No hace falta saber nada de aviación o de helicópteros o eso antes La idea es que cualquiera pueda ver este video y entretenerse un rato con eso Así que, nada, antes, mini intro, ¿qué es el Apache? Es básicamente este helicóptero Es un helicóptero de asalto, de ataque, que su rol principal es ir a cazar tanques y ese tipo de cosas Y es probablemente uno de los helicópteros más avanzados que hay en ese rol Y además un helicóptero que se usa un montón, que un montón de países de occidente lo tienen en servicio Y la verdad que es un bicho re interesante de volar Está simulado en DCS, que es el simulador que volé yo y tiene muy muy buen nivel de detalle Todavía no está completo, hay unas cuantas cosas que le faltan, sobre todo el radar y algunas cosas relacionadas a eso Pero en general ya se lo puede volar de manera efectiva y es súper súper interesante Así que eso, la cabina ¿Qué tiene más o menos la cabina? Lo primero más obvio que uno ve cuando se sienta acá adentro son estas dos pantallas enormes Que son básicamente como, imagínenselo como una computadora con dos monitores Donde ustedes pueden elegir qué aplicaciones están viendo en cada monitor Es una cosa más o menos así O sea, hay un montón de páginas en estas pantallas que uno puede elegir para presentar distintos tipos de información Entonces por ejemplo en este momento yo en la pantalla de la derecha estoy viendo una página que es la de situación táctica Donde veo mapa, mi ruta de vuelo en esas líneas verdes, esos círculos rojos son zonas de amenazas, cosas de ese estilo Y en la pantalla izquierda por ejemplo en este momento estoy viendo el TATS Que es una especie de sensor que está en la nariz del avión, de hecho vamos a verlo Es como una especie de sistema con cámaras infrarrojas, cámaras normales, que gire y que se puede orientar Entonces acá por ejemplo en este momento estoy viendo la imagen de esas cámaras ¿Cómo se cambian estas pantallas? Es una pavada Porque básicamente tienen acá alrededor estos botones con letritas AC, COM, B y demás, que son como accesos directos a las páginas más comunes Entonces por ejemplo la página de AC, si yo le hago clic es la página de Aircraft Donde hay toda la información de vuelo del aparato O WPN es Weapons, que está toda la información de armamento O TCD es esta página de información táctica Pero también hay más que con el botón este de menú podemos ver directamente todas las páginas que hay Y después obviamente cada una de esas páginas, por ejemplo la de situación táctica Tiene un montón de botones alrededor que funcionan como los del cajero Digamos que tienen el botón físico y al lado el textito Que te llevan a más opciones, activar y desactivar cosas y demás Detalle interesante comparado con otros aviones y helicópteros Es el único que conozco que tiene un cursor Que de hecho ahí se ve en esta otra pantalla Ese circulito con dos líneas en cruz Que ahora lo llevo a esta pantalla Es el único que tiene un cursor con el que se puede interactuar con los menúes y demás Muchos aviones por ejemplo tienen el cursor que solamente se puede usar en la pantalla del radar O de situación táctica Pero no en los menúes con opciones y con configuraciones y cosas del estilo Y acá sí, o sea todas las opciones de texto que aparecen que se puedan Hacer clic con los botones de afuera También se pueden usar con el cursor Yendo con el cursor hasta ese botón y haciéndole clic Uno puede controlar todo Y lo bueno de ese cursor es que uno lo tiene en el mando del helicóptero Donde uno tiene todo el tiempo la mano ahí Entonces no hace falta soltar los controles del helicóptero Para interactuar con todos los menúes y demás de las pantallas Eso es muy muy otro El puesto de adelante del CPG que está allá Son dos tripulantes en este helicóptero También tiene estas dos pantallas pero tiene una cosa grande en el medio Que es una pantalla y controles especiales para controlar este sensor que veíamos antes El TATS que tiene las camas y demás Bueno, con esa pantalla que él tiene en el medio Básicamente se especializa en estar usando esos sensores para encontrar objetivos Para guiar armamento, cosas de ese estilo El piloto atrás usualmente no hace eso Entonces no tiene una pantalla dedicada para esas cosas De las pantallas principales hay una que todavía no anda Que es la del radar El GCR Todavía no está implementado en el simulador Pero la de armamento es controlar configuraciones y demás de cómo se usa el armamento La táctica ya la mostramos En Aircraft por default tenemos la información de cómo están los distintos parámetros del motor básicamente Si se fijan por ejemplo si yo te pido un poquito más de torque Empiezan a moverse todos esos nubles, ¿sí? El piloto normalmente tiene esta pantalla en alguno de los dos lados Porque está todo el tiempo pendiente de que no estén ninguna cosa fuera de parámetros seguros La pantalla de COMPS, donde están todas las comunicaciones Los aviones y helicópteros de combate tienen muchas radios Los civiles también, pero suelen tener menos El Apache por ejemplo tiene 5 radios distintas por las cuales podemos hablar y comunicarnos con otros vehículos o bases o cosas así Y entonces acá es donde se confirman los canales, las frecuencias de cada una, para qué se está usando Parámetros de cómo, si cancelan ruido, ¿no? ese tipo de cosas Y eso también se controla, parte de eso, con estos botones y cosas de acá Por ejemplo acá están las 5 perillas de volumen de las 5 radios Los 5 botoncitos del squelch, de las 5 radios que es el squelch Vamos a desactivarlo si se nota lo que es Escuchan el... ...de fondo Ahí está En este momento todas las radios tienen el squelch desactivado, que es el filtro para sacar el ruido ese de fondo Ahí está Y también acá hay controles de volumen de otras cosas, porque además de las radios El helicóptero tiene varios sistemas que hacen sonidos Por ejemplo tiene un sistema de detección de radares enemigos y misiles que vengan guiados Entonces cuando te tiran un misil, estás escuchando una alerta que dice Misul, 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 y te dice de dónde viene Bueno, también está el volumen ahí Y hay una perilla de estas que es el master, que es básicamente el volumen de todo Esa perilla, podemos directamente mutear todas las cosas y no escuchamos nada Siguiendo así con los switches más o menos en orden de derecha a izquierda Eso no entonces todo lo que es audio y radios Acá hay algunos indicadores como auxiliares Normalmente uno no los está usando Porque normalmente esta misma data la puede ver en las pantallas del helicóptero Por ejemplo, este dice la velocidad Que es el mismo número que estamos viendo ahí en el cero ese Aunque hay como unos numeritos que me siguen a donde yo miro Bueno, eso es un visor que tengo en el ojo Y una de las cosas que muestra es la velocidad, que está acá a la izquierda Bueno, entonces si eso se rompiese, por ejemplo, tenemos este indicador auxiliar de velocidad Pero normalmente uno no lo usa Lo mismo que este otro de al lado, que es el de altitud En el numerito este de la derecha vemos normalmente la altitud Si esto se rompiese por alguna razón tenemos ahí un indicador auxiliar Y esto es un horizonte artificial que también te dice más o menos cómo estás orientado Si estás inclinado hacia arriba, hacia abajo, descostado y demás Que también normalmente no lo usas de forma directa en este aparato Helicópteros más viejos obviamente sí, no tienen sensores así Displays y demás tanto digitales Y tienen esos instrumentos como principales Y ya que estamos, ya que lo mencionamos Todos estos numeritos que me siguen, decía recién Son una especie de visor en el casco Que de hecho me lo puedo sacar Creo que era con la I No me acuerdo con qué botonera, bueno La cosa que se puede sacar Pero esto acá es como un lente de un solo ojo Que tiene un proyector enganchado, que es esta cosa azul que se ve en la esquina Eso es un proyectorcito que está enganchado a este lente Y está proyectando estos numeritos y diagramas y demás en el visor este que tenemos Entonces esto es muy muy útil porque uno puede mirar para cualquier lado Igualmente tener la información, como decíamos recién por ejemplo De a qué altura o a qué velocidad estoy yendo Sin tener que estar volviendo a mirar los instrumentos de la cabina Que en un helicóptero es súper útil Poder estar mirando hacia afuera para darte cuenta de cómo te estás moviendo Por ejemplo respecto al piso y demás Pero igual tener esa información ahí en el ojo es súper útil Y además, esto es re loco El aparato sabe leer dónde está tu cabeza en base a No me acuerdo cómo son los sensores que tiene Pero si vos entonces por ejemplo estás mirando para allá El helicóptero sabe que vos estás mirando en esa dirección Y por ejemplo una de las cosas que se puede hacer es que el cañón Apunte hacia el lugar donde vos estás mirando Entonces es medio terminator, medio de cosas futurísticas Que vos mirás en una dirección, apuntás con el ojo y gatillas y dispara en esa dirección Ahí pasaron dos, otros dos apache volando Entonces este visor, el iHAT se llama Muestra información de vuelo, información de armamento y además se puede usar para apuntar cosas Un poquito de qué es lo extra que se está viendo El rombo este que está en el medio ahí es a donde apunta la nariz del helicóptero Ven que si yo miro para el otro lado no lo veo porque está apuntándose ya La crucecita es para apuntar armamento Hay un circulito ahí que es medio en qué dirección En qué dirección se está acelerando el helicóptero Entonces ahora que estoy quieto no está ahí en el medio Pero si yo por ejemplo empezase a avanzar ese circulito va a ir hacia adelante y cosas así Sirve más o menos para saber si uno se está desplazando hacia adelante, hacia los costados o hacia donde Acá abajo hay información de dónde están los sensores respecto a hacia dónde podrían mirar Si por ejemplo nos dice el TAT se está mirando ahí adelante en el medio O sea, este sensor de acá está mirando hacia adelante en el medio Y cuál es la mira que seleccionamos, a qué distancia tenemos que calibrar armamento y demás Y arriba una brújula, en este caso nos dice que estamos mirando en dirección 193 Que es hacia el sur, 180 es el sur exacto Y también acá un indicador de torque ahí a la izquierda arriba Que es básicamente cuánta fuerza están haciendo las aspas del helicóptero o el motor Porque eso, uno regula el ángulo de las aspas y eso hace que tenga que hacer más fuerza chocando contra el aire De hecho si lo subo por ejemplo un poquito la potencia del motor, miren el numerito ese Perdón, no la potencia del motor, sí, cambio un poquito el ángulo de las aspas Ahí empiezan a hacer más fuerza y ese número sube un poco Siguiendo con la cabina Ya estaban las cosas de radio, los instrumentos estos auxiliares, las pantallas ya comentamos antes Esta cosa acá, este panel acá que está parece agregado con alambre Es un sistema de contramedidas y de alertas de misiles y radares enemigos Básicamente el helicóptero tiene una serie de antenas con las cuales puede detectar misiles y radares en general enemigos Misiles equidados por radar, no cualquier misil No sé de hecho, no estoy seguro si puede detectar por la llama otros tipos de misiles Pero la cosa es que este panel nos permite armar, configurar y demás No solamente si recibimos estas alertas, sino si el helicóptero solo decide usar contramedidas cuando tenemos un misil atacándonos Básicamente este aparato lo que hace es eso Lo podemos configurar para que por ejemplo cuando detecte que un misil nos está viniendo El helicóptero dispare bengalas y chaf, que son unos cositos para tratar de confundir a los misiles enemigos Entonces con esto acá podemos configurar como usarlo Si lo ponemos por ejemplo en bypass, ahí ya no lo hace solo y lo hacemos nosotros a manos Con un botoncito que tenemos en los controles Eso es útil Pero también hay que usarlo con cuidado Porque por ejemplo si somos dos helicópteros volando cerca, cuando el otro dispare un misil El coso este lo detecta Así que si, eso no es solamente misiles guiados por radar Creo que cualquier tipo de misil lo detecta Entonces si el helicóptero que está al lado nuestro dispara un misil hacia un objetivo Nuestro helicóptero va a decir, uy un misil, un misil Y va a empezar a tirar contramedidas, cosa que no tiene sentido Entonces no es que uno lo pueda dejar en automático todo el tiempo Siguiendo con la cabina, acá, este panel de adelante, esta pantalla que es negro con texto verde Normalmente muestra información de las radios y de alertas de cosas Por ejemplo ahora me está alertando que la rueda de atrás está trabada Que es normal, está puesto el freno para eso Y también un reloj, tiene coronómetro, tiene la información de cuánto combustible queda, así un par de cosas extras Acá arriba, a la izquierda, está el panel de lo que es detección y extinción de incendios Si el helicóptero tiene dos motores, esos motores por fuego enemigo, por problemas y demás, podrían llegar a incendiarse Y esto es básicamente un control de matafuegos para apagar los dos motores principales O un motorcito extra chiquitito que se usa solamente durante el encendido normalmente Entonces estos botones se iluminan si hay algún incendio Y nosotros podemos apretar esos botones para disparar el matafuego y apagar el incendio en el motor que se haya generado Y también acá tenemos el test de la detección Que si lo apretamos, lo llevamos por ejemplo para este lado Ahí está Ven que está diciendo como si hubiesen incendios y se encendieron todas las luces Eso es para testear que el sistema se están dando Y de hecho, fíjense que por defecto, cuando detectó un incendio no solamente se me encendieron las luces de donde lo detectaba y demás Sino que ya en esta pantalla automáticamente me puso la información del motor Que acá dentro de las cosas que hay, por ejemplo, está la temperatura Entonces esto es súper importante verlo en un caso así Entonces detecta que no estaba viendo yo esta página en ninguna pantalla Y dice, oh, hay un incendio, necesitas esa data, te lo muestra ahí Como eso hay un par de cosas así de pantallas que se muestran solas cuando sucede algo Hay en el medio un par de botoncitos que es básicamente cuando surge alguna alerta Por ejemplo, vamos a simular de vuelta el incendio Ven que queda esto titilando Esto básicamente dice, che, ojo que hubo una alerta que vos todavía no me confirmaste que la viste Que vos apretás ese botón y decís, ya está, ya la vi Y con eso corta, y si apareció otra alerta nueva, volverá a titilar y así Eso lo tienen, de hecho, todos los aviones de combate y demás tienen algo así Acá abajo hay switches medio muy auxiliares, por ejemplo, de resetear el generador de energía eléctrica O de encender los, esto voy a mostrarlo Encender los limpiaparabrisas Cosas así no tan útiles, o el defog, que es para antiniebla, cosas así Y algunos testeos que se pueden hacer Pero voy a pasar a cosas más interesantes Ah, y esta palanca acá rara, esto que tiene forma como de, no sé de qué Esta T, eso es el freno de estacionamiento Si yo lo aprieto, ahí lo saqué al freno y se podría mover el helicóptero Si está puesto el freno, las ruedas no se mueven Acá a la izquierda hay un set de controles bastante importantes Estos dos son el Master Arm y el Grand Override Básicamente esos son como el seguro Vieron que las armas tienen un seguro, que si uno lo tiene con el seguro puesto no se puede disparar Bueno, todos los aviones, helicópteros y demás de combate también Tienen básicamente un botón que es el seguro Que puede estar en modo seguro o en modo armado Para inhabilitar el uso de armamento de todo lo que tiene el helicóptero Entonces si eso está en SAFE, que en este caso lo está Nada que nosotros hagamos va a poder disparar armamento Tenemos que pasarlo a ARM Pero, por seguridad, estando en el piso, no se puede pasar a ARM Porque sería raro si uno está aterrizado en el piso, querer disparar con el cañón Obviamente es un peligro eso Pero en algún extremo, lo que puede llegar a pasar es Que se rompa el sensor que dice si estamos en el piso o no Que es un sensor que está en las ruedas, que detecta la presión Entonces si por ejemplo, en algún momento tocamos sin querer una montaña Pasándole demasiado cerca con las ruedas, lo rompimos un poco y el sensor ese quedó trabado Uno puede venir acá y decirle Override Uy, se me calmamos Y entonces puede poner el Master Arm, como lo puse ahí en ARM Y decir si quiero usar el momento, por más que el sensor dice que estoy en el piso Obviamente eso uno no lo hace cuando de verdad está en el piso No lo tendría que hacer Vamos a sacarlo Y abajo Hay un montón de controles de brillo, contraste y demás De una cosa que ahora no estamos viendo Creo que es que El helicóptero a esas cámaras que tiene allá adelante, en los sensores esos de la nariz El piloto puede agarrar y Usar una de esas cámaras como si fuese visión nocturna en su casco Entonces vamos a activarlo Ahí está Ven que ahora en el visorcito este del casco no solo me proyecta los simbolitos que eran útiles Sino que ahora además me está proyectando una imagen Y que, miren allá adelante, si yo muevo la cabeza Ven que esa torretita que hay allá adelante del helicóptero se está moviendo también Porque básicamente está usando eso que yo les contaba que tenía que sabe hacia donde estoy mirando Apunta con la cámara en esa dirección y me está proyectando la imagen ahí Entonces yo puedo estar viendo con el helicóptero de noche Porque la cámara esa es infrarroja No me acuerdo si es infrarroja o es de visión nocturna o una de dos Pero eso, me permite ver a oscuras con la cámara esa Y todos los controles esos que están acá Controlan justamente contraste, brillo y más de esas cosas Detalle, controlas el brillo de los símbolos por un lado El brillo y contraste de la imagen en el casco por otro Y el brillo y contraste del sensor de la cámara por otro Son todos controles por separado Así que tenés para jugar bastante con cómo querés verlo Ah, y hay un jet y son de la cabina que es básicamente abrir los paneles de vidrio Eso es para emergencia, para que se abran los paneles y poder escapar del helicóptero Si está estrellado o algo así Y acá adelante un par de cosas extras Esto es una brújula extra por si de vuelta Si los sistemas más digitales y eso están fallando Esto es una brújula vieja, es una bolita flotando en líquido Creo, una cosa así Creo, no estoy seguro, no, no sé si es eso Pero la cosa es que es una brújula más mecánica que no necesita electricidad ni nada Y esto que parece una cámara Por un lado se usa para alinear el casco Y después por otro no sé si no es también el sensor que sabe hacia dónde está mirando eso No estoy seguro, la verdad, tengo que leerlo Ah, y detalle es que de este lado también no lo vimos Así se abre la cabina Y habrán notado que hay un rifle Un fusil, un fusil de asalto Eso, los helicópteros suelen tener que aterrizar en zona de combate Así que por las dudas para defenderte tenés un arma un poquito mejor que una pistola Bien, y queda de este lado nomás De este lado ahí No me acuerdo como se llama el panel este de teclado básicamente Que lo que permite es cualquier cosa en las pantallas que yo necesite ingresar números Lo puedo, o coordenadas, o texto, o demás Lo puedo ingresar desde acá Entonces por ejemplo Si yo voy a armamento y digo Configurarme el armamento para rango manual Apreté ese botoncito ahí Ahora acá me dice, bueno, qué rango manual Y yo puedo ingresar y decir 900 Epa, se me va el mouse 900 metros Enter Eso yo, por ejemplo, en mi setup de vuelo Tengo un tecladito chiquitito al costado acá Con el que si yo digo, bueno, vamos a ingresar el rango manual Yo tengo un teclado físico acá al lado mío que ustedes no lo pueden ver Donde escribo, por ejemplo, escribo 1200 Enter Y está Entonces no tengo que estar con el mouse tratando de darle esos numeritos chiquititos Que son medio imposibles de usar Así que eso es súper importante Y después acá Está todo lo que es Más que nada control del motor y del encendido Sí, hay algunas cosas extras Pero lo principal que uno tiene de este lado es eso Control de encendido y motores Acá Vamos por partes Bueno, eso es el freno de la rueda de atrás La rueda de atrás No es el freno de la ruedita en sí Sino que es que La rueda de atrás se puede A ver, vamos a verla A ver si la puedo ver Ahí está Esa ruedita No solo rueda Como cualquier rueda Sino que además gira O sea, verticalmente Digamos, puede apuntar para los costados o no Está suelta como una ruedita de supermercado Eso El freno este Básicamente lo que hace es Bloquearla para que quede derechita O dejarla que gire de costado como una ruedita de supermercado Después acá Estos de emergency y demás Son eso Para roturas de distintos tipos de cosas Tratar de arreglar Por ejemplo, es decir Usar el sistema de emergencia El sistema hidráulico de emergencia Si el sistema principal está roto y cosas así Esto es la llave Como la llave del auto básicamente lo ha encendido No enciende el motor ni nada Pero si enciende las baterías Entonces, lo primero que uno hace cuando está el helicóptero apagado para encenderlo Es prender las baterías Y ahí empiezan a funcionar las cosas básicas que uno necesita para encender los motores y todo lo demás Acá, esto si es súper importante Es el control De hecho tiene una tapita para no tocarlo sin querer Es el encendido o apagado Del motorcito ese extra que les contaba que se usa para encender los otros dos motores Así que acá, por ejemplo, podría detectar el encendio en eso Bueno, ese motorcito extra Lo encendemos o lo apagamos desde ahí Y los dos switches que hay abajo son para decirle Usá... Empezá a hacer el encendido de alguno de los dos motores Así por eso hay dos switches Usando la energía de ese motorcito extra Si ese motorcito extra lo encende, se espera a que esté andando Y una vez que está andando le puede decir Bueno, ahora usá la potencia de ese motorcito para ayudar a encender el motor 1 Y esperás un rato y lo va encendiendo Y esto acá, esta T enorme Son en realidad dos palancas Que se pueden llevar para adelante y para atrás Que controlan a que potencia está andando cada uno de los dos motores Que uno sin conocer de helicópteros Lo primero que se imaginaría es Ah, bueno, si le subo potencia vuelo más para arriba Y si le bajo potencia vuelo más para arriba Caigo más Pero en realidad no En estos helicópteros Eso está fijo en la posición de fly Normalmente O sea, los motores están girando siempre más o menos con la misma potencia Y en realidad lo que uno regula para subir y bajar es el ángulo de las aspas Y el ángulo de las aspas no se controla con eso Se controla con esta palanca enorme que está acá Que tiene un millón de botones Que se llama colectivo Es un helicóptero Esto que de hecho vamos a mover un poco Eso que se está moviendo ahí Eso es el colectivo Y regula el ángulo de las aspas para subir o bajar Pero eso, la potencia de los motores normalmente queda fija Acá atrás Este panelcito que tiene varios botones cuadrados y uno circular en el medio Es el Jettison Que es básicamente Si las armas El tanque ese El tubo ese con cohetes O los misiles que están ahí en el ala De hecho de acá se ve mejor Los misiles esos O los cohetes esos Si tienen algún problema Por ejemplo se encendió o alguna cosa por el estilo O si tenemos demasiado peso y estamos en una emergencia Con estos botones podemos soltarlos Que se caigan Largarlos Acá hay algunos controles de iluminación interna Por ejemplo el floodlight es una luz Que ahora de día no se ve nada Pero es una luz que te ilumina toda la cabina Mientras que las otras perillas son Luces de distintos aparatitos y distintas cositas Y después del otro lado de esa línea están las luces externas ¿Si? Hay luces en las puntas de las alas En la cola Abajo y demás Que se usan en distintas situaciones Para navegar Para que te vean en tierra cuando te están moviendo Y cosas así Entonces ahí están todos los controles de esas luces Y después obviamente están El colectivo que era la palanca esta que decíamos recién Y el cíclico que es esta palanca esta acá moviéndose en el medio Que son los dos controles principales del helicóptero El colectivo, ya dije recién Mueve el ángulo de las aspas Para subir más o bajar Y el cíclico también mueve el ángulo de esas aspas Pero de forma que se mueven Que cambian de ángulo en distintas zonas del rotor Entonces por ejemplo Que de un costado se pongan más verticales Mientras del otro costado se pongan más horizontales Y eso hace que te vayas más para un lado o para el otro Más para adelante o más para atrás Medio que uno se lo podría imaginar a esta palanca Como si estuviese clavada arriba del helicóptero Como que esto estuviese enganchado en el rotor Y entonces cuando uno hace así Inclina la nariz del helicóptero para adelante Tal cual como sucedería si esto estuviese clavado en la espalda del helicóptero Si uno hace así se inclina para el costado Si hace así lo inclinas para el otro Entonces por ejemplo Para avanzar uno lo que haría es Lo inclina un poco para adelante Y... Tironea un poco más O sea doy más potencia con el ángulo en general de las aspas Así que eso es más o menos lo que hay en la cabina de un Apache Si después atrás Ah, detalle eso Atrás no están simulados Pero todos esos cositos que hay ahí Son todos fusibles Para distintos sistemas Y más que uno puede desactivar Ah, y no me puedo olvidar del gancho Hay un gancho ahí para colgar el salamín o cosas así No, es para colgar el casco y el visor del casco mientras te estás subiendo Y eso que es medio problemático Bueno Vamos a terminar despegando Saco los dos frenos de las ruedas Y de la ruedita de atrás Está todo listo Ya está encendido hace rato así que no tengo que hacer nada raro Y... Empiezo a dar un poquito de colectivo Ah, me olvidé, están los pedales también Los pedales básicamente lo que controlan es esto Es girar así Girar por un lado así O girar por el otro así Eso se hace con los pedales Que básicamente lo que hacen es Controlar que tanta potencia O con cuánta fuerza está tironeando el aire El rotorcito este de cola Cambiándole el ángulo de las aspas del rotor de cola Así que... Empiezo a dar ángulo al rotor de arriba Con los pedales contrarresto la tendencia natural que tiene a girar Con la palanca contrarresto la inclinación que gano por usar los pedales Y voy haciendo eso, regulando para tratar de que todo esté equilibrado Hasta que se empiece a levantar Medio desprolijo Pero ahí salió Y una cosita linda de paso, fíjense en el visual este que tengo en el ojo Esa línea grande que apareció Es básicamente que estoy yendo hacia adelante Si yo me pongo así de costado, por ejemplo, ven que se empieza a ir hacia el costado Porque me estoy desplazando hacia el costado Y este modo Tiene una cosita extra que uno puede mostrar una cajita ¿Ven esa cajita que se va? Se va, se va, se va Se quedó Vamos a sacarle, vamos a poner otra Ahí está, esa cajita Es un punto en el piso Entonces yo sé si me estoy manteniendo quieto o no Ahora, por ejemplo, no me estoy manteniendo quieto ni a ganchos Si pongo otra cajita Ven que se va sola hacia atrás Porque yo estoy avanzando Pero es una ayuda muy, muy útil para tratar de mantenerse quieto A ver, vamos a tratar de hacerlo Mirá Mirá No estoy perfectamente quieto, la verdad No, me estoy moviendo mucho Vamos a tratar de volver a la cajita Ahí está, me estoy moviendo para atrás y a la izquierda Y entonces estoy volviendo a la cajita inicial Y ahora me pasé y demás Y así como tiene eso, también tiene otros modos Este modo que es más útil para cuando uno está volando Va viajando, digamos, o en transición Y este ya para cuando está volando alto y a buena velocidad Que es básicamente muy parecido como se ve en un avión Así como tiene esas cosas También todo lo que es armamento y demás Tiene mucha, mucha data que puede estar mostrando Por ejemplo, ahora me está mostrando por el modo en el que puse Acá, abajo, me está diciendo Cuando estás volando Así que te muestro información del punto al que tendrías que ir A qué distancia estás Cuánto tiempo te va a llegar Te va a llevar hasta ahí Cosas así Y detalle También la cruz vertical punteada que hay adentro de ese rombo Es a dónde está mirando el sensor este acá Entonces yo, por ejemplo, le pido Lo que voy a hacer aparecer ahora es Un menucito para darle órdenes a mi copiloto Y le digo, che copiloto, apuntase ya Ahí me dice que encontró un par de objetivos Yo le digo, apuntale uno de esos dos objetivos Y ahora, la crucecita esa Ah, mirá O sea, no estaba hacia allá Yo le dije que apunte hacia allá Pero bueno, él encontró objetivos allá En ese lugar donde estoy mirando ahora Y cuando le dije, ok, apuntale Le apuntó con el sensor Vamos a sacar la información de vuelo Así se ve bien Ahí está Ahí se lo ve, él está apuntando a un... Parece un vehículo de artillería Y acá con el casco veo esa cruz punteada En donde está el sensor mirando Entonces puedo saber perfectamente a dónde estaban los... Los enemigos estos que mi copiloto encontró con el sensor Eso es muy, muy útil O le puedo decir, ¿sabes qué? Cancela Y ahí está, volvió el sensor de adelante Y bueno, lo uso medio como ayuda para volar Así que eso Eso es el Apache La verdad que es un bicho súper, súper interesante de volar Tiene un millón de cosas para aprender y demás Obvio que lo que mostré recién es muy, muy por arriba Y lo bueno es que todavía no está todo Así que si terminás de aprenderte todo lo que tiene ahora Dentro de unos meses probablemente va a haber updates Donde le van a agregar el radar y demás Y vas a tener un millón de cosas más para aprender de vuelta Bueno gente, espero que no les haya sido demasiado aburrido Nos vemos en algún otro video Adiós